Con la adjudicación de la licitación pública por 7.780 millones de pesos para la modernización de la red y el cableado de datos en el campus principal, la Facultad de Salud, la sede Bucarica, la sede Guatiguara y las sedes regionales, inició en la UIS el proyecto de infraestructura que modernizará la conectividad institucional en la universidad. Tiene que ver básicamente con conectividad, redes de cobre, redes de fibra óptica, adecuación de los centros de cableado, digamos toda esta infraestructura que es básica le permitirá a la universidad adecuar en el futuro corto, de acuerdo a los planes de inversión que se vienen desarrollando, de mejor manera la utilización e implementación de equipos nuevos, de última tecnología. La ejecución de este proyecto liderado por la rectoría UIS y la División de Servicios de Información le pondrá fin a las deficiencias que ha presentado la red institucional y garantizará un servicio de conectividad permanente y la transferencia de datos con alta velocidad. Contempla la modernización de cerca de 3.000 puntos de red, llevándolo a la categoría 6A, la estandarización de los centros de cableado a través de colocar estándares ambientales como aires acondicionados, UPS, control de acceso, cambio de tableros electrónicos y tierras para que quede con una estabilidad eléctrica muy buena para la estructura de red. De acuerdo con el cronograma establecido para la ejecución de este proyecto, los trabajos de gran impacto se ejecutarán teniendo en cuenta las fechas de inactividad en la universidad para ocasionar el menor traumatismo en la conectividad institucional. Como Semana Santa, por ejemplo, nos van a permitir efectuar movimientos críticos. La ruta crítica la vamos a enfocar en esos periodos de inactividad, pero de lo contrario, pues digamos, basados en una muy buena experiencia en el trabajo de centros de datos de emisión crítica que normalmente desarrollamos, pues tenemos la posibilidad de asegurar la continuidad de todos los procesos de la universidad. La nueva red de datos institucional tendrá características como el monitoreo permanente y el control de acceso a los centros de cableado. Este proyecto se suma a otras iniciativas que también se ejecutarán este año, como la adquisición de nuevos equipos de red y la modernización del sistema de telefonía IP.